Retomando los temas de la política, este día la presidenta municipal electa de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, llegó al Palacio Municipal de Puebla a sostener una reunión con el presidente municipal Luis Bank. Esto allá en Palacio Municipal, llegó a la oficina del alcalde al fino de la una de la tarde, acompañada de su coordinador ejecutivo de campaña, Javier Palou, quien se encuentra en la reunión. Fueron recibidos por José Luis Soberanes Reyes, secretario del Ayuntamiento de Puebla. La charla es a puerta cerrada y forma parte de los primeros pasos para preparar el proceso de transición y entrega-recepción del Ayuntamiento de Puebla. Es parte, Claudia Rivera Vivanco, de esta nueva generación de mujeres que hoy finalmente asume la responsabilidad política, en este caso, tan solo de este caso, de una ciudad de millón y medio de habitantes.